Radio 13 presenta Editorial Deportivo con André Marín. Amigos de Radio 13, es un placer saludarles como siempre. Esta semana Javier Aguirre daba una rueda de prensa en la cual mencionaba la palabra pesimismo. Decía que estaba sorprendido después de haber vivido ocho años fuera de México de la sensación que él respira en el ambiente del pesimismo que existe de cara a la selección mexicana de fútbol, de cara a los resultados, de cara al funcionamiento, de cara a la poca confianza que se le tiene al equipo cuando se está exactamente en plena eliminatoria. México jugó con Panamá, un partido de la primera fase de la Copa Oro. El empate a uno es de lo que menos se ha hablado en las últimas horas. De lo que se habla es precisamente lo que sucedió con Javier Aguirre en los minutos finales del partido cuando le metió un pie literalmente a un futbolista panameño cuando la pelota ya estaba fuera del campo. Vamos a entrar en los próximos días en un proceso complicado, tenso, porque se va a hablar mucho de lo que sucedió, se va a hablar mucho de por qué Javier Aguirre lo hizo, de cómo está en este momento su estado anímico, su estabilidad emocional, de qué tan contento o no contento puede estar de haber regresado de la selección mexicana de fútbol. Pero por sobre todas las cosas tenemos que estar pendientes del castigo que se le va a aplicar, porque a Javier se le va a aplicar un castigo. Y ese castigo lo puede aplicar la CONCACAF, y si los panameños quieren llegar hasta la FIFA la cosa se puede poner mucho más complicada. Dos o tres partidos puede ser una sanción, digamos, aceptable o soportable. Si la sanción va a unos siete, ocho, diez partidos, las cosas se van a poner sumamente complicadas en la selección mexicana de fútbol. Soy André Marino, un gusto saludarles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!